Mientras tanto, el actor Arturo Peniche nos compartió que estuvo delicado de salud. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Además, ¿será que a más de dos años de la separación con su esposa, Gabriela Ortiz, ya está listo para darle una nueva oportunidad al amor? A ver... Después del susto que pasó al sentir su salud vulnerada, Arturo Peniche se recupera satisfactoriamente. Es el actor quien comparte los motivos que lo llevaron al hospital de emergencia. Bien, tuve un proceso medio raro de salud hace 15 días, pero superado, superado, bendice a Dios. ¿Qué fue? Un bajón de azúcar marca diablo. La razón, yo creo que fue un coraje X, no te puedo decir. Pero me siento pleno, me siento bien ahorita y me siento con salud. Mejor de salud y también en cuestiones personales, pues lejos de este vaivén que ha tenido con su aún esposa, hoy por hoy, él mismo es su prioridad. No, yo no le doy oportunidades al amor, yo tengo amor en mí y trato de compartirlo y repartirlo con quien quiera, listo. ¿Hacer una mejor versión de ti cada día? No, tanto así como tan desgastante, no. Trato de ser mejor, no hacer una nueva versión. Me gusta la versión que sea. Y a las señoras que estaban ahí presentes, también les encanta la versión que es el señor Arturo Peniche, porque me estaba contando un amigo de prensa que fue el más solicitado para la selfie. Sí, claro. El más. Le encantan las señoras y aparte es un caballero. Hoy es buena onda. Más que Latin lo veré, y mira que Latin también tiene los suyitos y le ganó Peniche. Pero él siempre ha gustado a las señoras, hasta a las chavillas, se les hace muy atractivo. Yo te voy a decir una cosa, lo que tiene Peniche es que tiene una historia con la gente. Tiene muchos años, muchas telenovelas, muchos protagónicos, muchas películas, muchas obras de teatro. O sea, tiene una carrera sólida. Latin lo veré son cuatro a todas, pero pues es nuevito en esto, ¿no? Y tiene también mucho carisma, porque por ejemplo, cuando comenzó a lanzarse como cantante, pero en esta versión como de Salsa y Cumbia, en algún momento, hace muchos años, hace nueve años será, lo invitamos a un programa y era de los que más registraba en rating por escucharlo cantar. Les fascinaba a las personas y tiene un programa de YouTube donde invita a la gente a echarse estas guanadas. Que lo hace Juana Juato. Te debo decir que él tiene, yo creo que unos 20 casi, si no es que ya 20 años cantando, pero empezó con Rancheras. Y la forma en la que a él le funcionó esto muy bien fue justamente en Estados Unidos. O sea, aquí, ¡ay, va a cantar! No, bueno, allá se la creían total, porque tenían fechas vendidas, espero que siga así. Igual también le iba con estas versiones o estas, ¿cómo? Las películas, las... Home. Video Home. Video Home. Donde también cantaba los temas de las películas que el protagonista va y producía. Y bueno, me gustó esta parte que dice, ¿no? Yo tengo amor en mí, o sea, hablando del amor propio, y no tiene que salir a buscarlo en alguien más. Eso está bien, pero bueno, si ya no está ahora con Gabriela, podría después, ¿por qué no?, darse la oportunidad de estar con alguien y compartir, ¿no? Si es que así lo quiere. Pero si está o no está, porque ya como que dijo, ya no hablo de mi vida privada, desde la vez de, recordarán ustedes, cuando él quiso exponer la situación de crisis de su matrimonio, y después dijo, no, esto yo ya no lo comparto. Yo lo que entendía es que como que habían regresado después, o sea, han venido y venido. Ya no pegó y después se separaron, ¿no? En eso nos habíamos quedado. Y ya no quiere dar detalles, está bien. Gracias.